En el marco del lanzamiento de la temporada turística 2015-2016 en la Comuna de Cisnes, organizada por la G de Comercio y Turismo, se inauguró oficialmente el nuevo balneario municipal y único reconocido por la Armada en la región de Aysén, que desde ahora contará con una serie de prestaciones que garantizarán la seguridad de las personas y que el lugar es apto para el baño. El alcalde de la Comuna de Cisnes, Luis Arceño Valdés, destacó el esfuerzo de todos los actores del sector turismo y el compromiso municipal para lograr este objetivo y contar en Puerto Cisnes con la primera playa autorizada como tal. Cuando se abra la temporada de playa va a contar con salvavidas, debidamente autorizadas por la Gobernación Marítima y en lo que se refiere a la infraestructura son quinchos habilitados con agua potable, servicios higiénicos y lo más importante es la iluminación que da seguridad sobre todo en las noches. Por su parte, el concejal Miguel Jara indicó que este balneario abre nuevas oportunidades a los prestadores y prestadoras de servicios ya que la idea es transformar esa playa en un lugar de gran atractivo para los visitantes que lleguen a la comuna. Lo que no es menor porque se está dando un buen indicio de que Cisnes está trabajando bien con el tema turístico. La idea es invitar al resto de la región que nos unamos sobre lo mismo, que el turismo es una alternativa de trabajo no solamente aislada para uno, sino que es para todos. Para el Intendente Jorge Calderón Núñez, esta iniciativa liderada por la Municipalidad de Cisnes y la Cámara de Comercio y Turismo pone en valor los atractivos con lo que cuentan la comuna. Dentro de los ejes de desarrollo de la región de Aysén, el turismo tiene algo tremendamente potente y por eso nosotros hemos querido centrar muchos de los esfuerzos a través de una oferta pública bastante ambiciosa. Los visitantes y asistentes a esta ceremonia de inauguración señalaron que el balneario era algo que le faltaba a Puerto Cisnes, ya que ahora podrá contar con un lugar habilitado para que los visitantes puedan vacacionar y disfrutar los días de sol en un recinto seguro y con salvavidas. De esta forma, habitantes de la comuna de Cisnes disfrutaron de este lanzamiento, que también contó con circuitos de kayak, pesca deportiva, baile entretenido y batucada, entre otros, dando inicio así a la temporada turística en la perla del litoral. ¡Gracias!